Hank William Jr. es una leyenda de la música country estadounidense. En 2002 publicó un disco titulado Al Ria Club Acordes. Vendía homenaje a su padre, Hank Williams, pionero del country, que tocó frecuentemente en un local de Navidad así. Se desconoce que él lo creó pero a principios del siglo XX en un remoto paraje en el condado de Poonock, en Alabama, existió un bar de música country denominado Al Ria Club. De alguna manera, la música de raíz estadounidense se une con Al Ria gracias a Hank William Jr. y a Ria Club, quien sabe su creado por algún vaquero andaluza. ¡Suscríbete al canal! My grandpa taught me how to live off the land And his taught him to be a business man He used to send me pictures of the Broadway nights And I'd send him some homemade wine But he was killed by a man with a switchblade knife For forty-three dollars, my friend lost his life I'd love to spit some beach nuts in that dude's eyes And shoot him with my old .45 Cause a country boy can survive Cause a country boy can survive Country folks can survive Cause you can't stop a bout and you can't make a run Cause we're them old boys raised on shotgun With a man 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 with a